Uno de los corridos grandes de la Tierra Caliente Que grabara Beto y sus Canarios Y no puede hacer falta en esta sesión Se llama el número uno del maestro Humberto Arana Márcale, suena, dice Compa Ramón Blas Hasta Atlanta, Georgia Ahí le va el saludo Me compré trocar el año Y eso que no fui a justo Pero hice al contrabando Pa' poder darme esos lujos Porque soy un ciudadano Que se sabe hacer los gustos Me aventé con una carga Nada más pa' la frontera De oloras muy amargas Retenes por donde quieran Sentí que llevaba el alma de un hilo en la carretera En el buisache ventado Ya me rajaba lo macho Me andaban hallando el clavo Me trataron mero gacho Pero me la persinaron Con la cruz de San Ignacio Cuando al fin se convencieron Tuvieron que darme el paso Y después para los nervios Yo me di unos narizazos Le pisé a mi dos quinientos Ya volaba mi carrazo Eran cien de pura boca Lo que aquella vez llevaba Pude comprar muchas trocas Me pagaron mucha lana Pero hay gente escandalosa Y así no sospechan nada Mejor voy a darme vuelo Y a gozar cada segundo Pues la gloria y el infierno Están mismo aquí en el mundo Y para gastar dinero Yo soy el número uno Cuando al fin se convencieron Tuvieron que darme el paso Y después para los nervios Yo me di unos narizazos Le pisé a mi dos quinientos Yo ya volaba mi carrazo Mejor voy a darme vuelo Y a gozar cada segundo Pues la gloria y el infierno Están mismo aquí en el mundo Y para gastar dinero Yo soy el número uno Si señor Yo ya volaba mi carrazo